Tres cosas. Cantidad de materia. La primera es la cantidad de materia. La cantidad de materia... Tú dices, eso es la masa. Se mide en gramos. No. Se mide en gramos, pero... Más guay, porque yo puedo contar... Yo puedo ir al Mercadona, por ejemplo. Y el artío, venga. Dame un litro de agua. Es una tontería. Voy a decírselo de manera más creativa. Un litro de agua son mil gramos. ¿Sí o no? Si no sabéis la densidad del agua, pues... Ahí tenéis la puerta. ¿Cuál es la densidad del agua? Mil kilogramos partido metro cúbico. Un gramo por centímetro cúbico. Si tengo mil centímetros cúbicos, tengo mil gramos. Pero yo se lo quiero pedir más chulo. Hay un concepto que es el de mol. El mol... Es el peso molecular expresado en un gramo. Pero si no sabéis hacer peso molecular, pues... Es como si no hubiera dicho nada. El peso molecular es la suma... De los átomos de las partículas. Que forman el... Entonces, por ejemplo. Peso molecular del agua. Tú me dices... H O. Hidrógeno. Tiene dos hidrógenos. Oxígeno. Tiene un oxígeno. El hidrógeno... Os lo sabéis de memoria. Pesa uno. Y el oxígeno pesa dieciséis. Si no lo miráis en la tabla periódica. ¿Vale? Esto es el peso atómico. Entonces. Esto da dieciocho. Pues esto quiere decir que un mol... De agua... Pesa dieciocho gramos. Entonces con eso yo puedo calcular el número de moles de agua que tengo. ¿Lo hago por regla de tres o por factores de conversión? ¿Lo hago por regla de tres o por factores de conversión? Regla de tres. ¿Regla de tres? Vamos a ver. Hay dos... Hay dos tipos de personas. Los que no merecen vivir que hacen regla de tres. Y los que merecen vivir que lo hacen con factores de conversión. Son los químicos. Los químicos... ¿A ustedes cómo lo han explicado? Con regla de tres lo han explicado. Y tú también. Pero ayer el instituto lo habéis hecho con regla de tres, ¿no? Vale. ¿Y ustedes? Pero dice que no os deja porque lo tenía que hacer. Me vais a enterrar. Me vais a enterrar entre todos. Un bol de agua son dieciocho gramos. ¿Vale? Entonces si yo tengo mil gramos de agua. Serán X. Entonces ¿qué sería? Mil por uno partido de dieciocho. Entonces tú vas, la próxima vez. Os invito a que vayáis a Mercadona y digáis... Me da usted cincuenta y cinco coma cincuenta y seis moles de agua. Y tiene dos opciones. Que te pegue un puñetazo. O que te diga cincuenta y seis pero redondeado. Porque el número es periódico. Y te traigo una botella de un litro de agua. ¿Vale? Lo hago con factores de conversión. Yo pondría dieciocho gramos. Digo dieciocho gramos. Mil gramos. De agua. Por. Un mol. Son. Dieciocho gramos. Me da lo mismo. ¿Vale? Pero esto no es suficiente. Yo soy más friki todavía. Y le quiero decir. Cuántas moléculas de agua quiero. Sí, sí. Entonces ya nos vamos a ir al puerto. Bueno, al puerto no. Vamos a ir al puerto Banu. Porque el puerto Estepona, la verdad. Y vamos a coger al bar. Bueno, es que ya no hay sitio donde vaya mucha gente, ¿no? ¿Hay algún sitio donde vaya mucha gente o no? Ya, ya, no. Digo en Estepona. Al Chino Olinxpress. Al Chino Olinxpress. Pero un sitio de copa. Al Chino Olinxpress. Salah, cállate la boquita. Alfao. Cristina, ya tiene el formulario de eso. Podemos ir a darle de comida. ¿Podemos? Sí, podemos. Vale, vale. Pero si podemos tenemos que ir con Coleta. O darle de comida a los peces. Pero vamos a ver. Que yo quiero pedirle a alguien. ¿Cuál lees? No. Pero el pe no sabe el número de moléculas que hay. Depende. ¿Has preguntado? Eh... 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 Eh...